Diálogo abierto Mira, aquí se respira en Venezuela y en Lara elecciones, pero el aire electoral en Iribar, perdón, en Lara, tiene mucha contaminación y está afectando las vías respiratorias electorales en Lara, porque existe una gran controversia sobre la metodología para la escogencia del candidato a la mesa de la Unidad Democrática en Lara. Cuando digo Lara, no solamente a gobernación, ojo, también en las diferentes alcaldías. Y fíjate por qué pasa esto. Bueno, existen dos maneras de elegir un candidato. O por consenso, ¿qué significa? Donde los principales partidos políticos se reúnen y definen, se reparten entre ellos la maqueta electoral. Esa es una metodología muy válida. Hoy, el concejal Superlano, en el programa Buenos Días, dijo que por consenso, su candidata va a ser Carmen Meléndez. Que por cierto, la nota está en nuestro portal digital noticiasbarquisimeto.com, por allí ustedes pueden desplegar esta nota. Carmen Meléndez, entiendo que es diputada de Lara, ¿no? Ya, lo pregunto porque... Almirante, diputada de Lara, madrina del Estado Lara. Sí, pero está en Lara. Y mano derecha del presidente de la República. Y discúlpenme ustedes que en calidad de politólogo se me haga difícil hacerle un análisis a ella, pero es que, como no está en Lara, es difícil hacerle un análisis de comportamiento. Ahora bien, el tema es el siguiente. Superlano dijo algo que es válido. Si sale algún desesperado a atacarlo, bueno, creo que debe tomar un poco de aire. Porque el consenso es una metodología muy válida. Ahora, hay otros en la MUD que están aspirando unas primarias. Porque también tienen aspiraciones de poder. Y eso es válido, sobre todo cuando existe democracia. Ahora, en ese proceso de primarias en Venezuela, entonces entraríamos en un gran conflicto de intereses por parte de la MUD. Porque Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Ibarren, cuando fue elegido... A ver, la primera candidatura de Alfredo Ramos pierde porque Henry Falcón le da el apoyo a otra candidata. Y Alfredo pierde ante esa candidatura. Luego Henry Falcón le da el apoyo al alcalde Alfredo Ramos y Alfredo gana. Ahora, en una tercera contienda electoral, ¿qué pasará? La causa R, que ya no existe como partido político, pero hablemos entonces del equipo político de Alfredo Ramos, ¿apoyará a Henry Falcón por consenso electoral? Si no lo apoya, entonces Henry Falcón, de manera natural y obvia, podría... Va a buscar su llave. Va a buscar su llave. Entonces tendríamos un chamo aquí, posiblemente, digo yo, no sé, en Lara, como candidato. Ahora, seguramente la mayor inteligencia política que pudiese existir en Lara es que el alcalde Alfredo Ramos y el gobernador Henry Falcón, pues, puedan hacer una llave electoral y mantener la gobernación y la alcaldía. ¿Y crees que esto realmente pueda suceder? Porque se ve que se habla mucho de cierta rivalidad entre el alcalde y el gobernador del estado Lara. Mira, yo creo que las rivalidades son normales, Marían, perdón, no rivalidades. Yo creo que las diferencias que puedan existir, eso es normal, sobre todo porque uno no le tiene por qué seguir línea al otro, ¿no? A diferencia de Palavecino y la gobernación, que sí son la misma llave. Pero, mira, creo que más allá de delineamiento, deben pensar en mantener las cuotas de poder. Porque si van divididos, yo no subestimo, aunque poco conozco su comportamiento político, yo no subestimo a una candidata Carmen Meléndez Lara. Carmen Meléndez tiene hoy un poder importante en Venezuela, y además respaldada por una de las organizaciones con mayor éxito electoral como es el PSUV. Entonces, tener el riesgo que existan dos o tres candidatos a la gobernación por parte de la MUD, frente a uno del PSUV, tendría un gran riesgo de perder la gobernación. Que no creo que ese sea el escenario. ¿Cuál creo yo que es el escenario para el estado Lara? Ahora, Henry Falcón, si va a un proceso, existen dos escenarios. El primero es un escenario, un escenario, perdón, de primaria. Avanzada Progresista es el primer partido político en el estado. Por lógica, entonces, Henry Falcón sería el candidato de la Mesa de la Unión Democrática en un proceso de primaria. Y si es consenso, Avanzada Progresista tiene la prioridad de presentar su candidatura. ¿Qué pudiera hacer Henry Falcón? Cede algunas alcaldías, Morán, por ejemplo, digamos, a Acción Democrática, Jiménez a otros partidos políticos, Voluntad Popular, Primera Justicia, pero, respétame para vecinos, que ya es un espacio natural de avanzada progresista, y respétame la gobernación. Ah, si quieren la gobernación, entonces dame la alcaldía de Iribarri. Y repito, entonces, seguramente vamos a ver a un chamo. ¿Y por qué hablo de un chamo? Porque algunos dirán, ah, pero es que seguro ya... Hay un nombre ahí, tal. Sí, quizás, pero no lo digo por eso. Lo digo porque sería una estrategia electoral bien importante de presentar a un joven frente a alguien que representa, pues, un esquema... un esquema que es poco novedoso, como Alfredo Ramos. Entonces, ante alguien de edad, vamos a presentar un chamo que es sangre nueva. Josbel, yo quisiera saber si estos dos planteamientos que acabas de presentar tú ahora puede afectar un poco lo que es la posición que tuvo el gobernador del estado, Henry Falcón, con los posibles bochinches, como él lo dijo, sobre estas manifestaciones que se realizaron. ¿Esto le puede afectar muchísimo a él con respecto a la aceptación y a estos posibles planteamientos? Mira, yo recomendé por ahí, digamos, a las personas que atacaron a Henry Falcón, que le hicieron un daño muy flaco a Henry Falcón. Porque Henry, nos guste o no nos guste, Henry tiene una gran inteligencia política y una gran madurez emocional. Y momentos de crisis los aprovecha para mostrar su liderazgo. ¿Cuál fue el producto de esos ataques desesperados de ahogados que le hicieron algunos sectores a Henry Falcón? El Consejo. El Consejo Estadal, el Consejo de Estado de Paz y Justicia. Y la Justicia. De Paz y la Justicia. ¿Cuál es el logro de Henry Falcón con la creación de esta instancia de apoyo a las manifestaciones? ¿Poder obtener el apoyo de algunas ONG y universidades que no estaban cercanas a Henry Falcón? Yo lo digo con responsabilidad. Movimiento Vinotinto. Un importante actor político en el Estado Lara. No tenía mayor acercamiento con Henry Falcón, pero con esto ya hoy lo tiene. ¿Qué significa? Que de manera per se tiene un apoyo de una organización que hace vida en el Estado Lara. Entonces, esos ataques, Marian, que recibió Henry Falcón, creo que bien lo supo utilizar él para beneficio de su capacidad política. Ahora bien, Henry Falcón también demostró una gran inteligencia cuando admitió que si ofendió a alguien, pues se retractaba y pidió disculpas. Sepan que esas oportunidades no deben dársele a un actor político si quieres debilitarlo. Y aquellos que pudiéramos suponer aquí que fueron quienes atacaron a Henry, pues le dieron esa oportunidad de verse fortalecido. Nos decía aquí justo Mendoza, el director de la Escuela de Gerencia y Gobierno de acá de nuestro Estado Lara, que desde avanzada progresista no se piensa con las hormonas. Y que de allí es donde estaba la diferencia de ellos con respecto a estos temas de crisis. Es que así es, la política se hace más con neuronas y menos hormonas. Así mismo lo dijo. Es decir, debes pensar... Sí, él es estudioso de la política como ciencia y esta frase es bien reconocida. Entonces, esas capacidades que tienen de respuesta frente a Henry Falcón, algunas debilidades que tiene Henry Falcón, algunos no las aprovechan. Y también lo decía Luis Vicente León en su cuenta en Twitter, Daniel Marían, que aquí no se trata Henry Falcón. Aquí no se trata de debilitar a un miembro de la MUD, porque eso debilita a la propia MUD. Y que por esa razón, de atacarse entre ellos mismos, es que no han podido sacar al presidente de la República. Gracias, Josver. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Gracias, Josver, por venir y estar acá con nosotros. Nos acompañó el politólogo Josver Vázquez, hoy en Diálogo Abierto, analizando parte de lo que ha sucedido en nuestro país. Un muy buen análisis en este último corte de lo que puede suceder acá en nuestro Estado Lara. Nos vamos, Marían. Hagan el amor, no la guerra. Sí, Daniel, buenas tardes. De esta forma nosotros culminamos su programa Diálogo Abierto. Que tengan todos una feliz tarde y nos estaremos viendo en una próxima entrega. Diálogo Abierto